12 menos 5 de este lunes y abrimos las puertas de Segunda Opinión 47756688 Estamos con, la verdad, voces especializadas en el tema de lo que sería la opinión Uno es Diego Ramos, el otro es Ari Gergot ¿Hay que tener fundamentos para opinar? El, no, en este programa, no, si pueden, cualquier fundamento igual es válido No, pero tienes que tener una vida destrozada, porque cuando peor es tu vida, mejor consejos das Porque no nos aplicas nunca a tu vida Jamás, pero tenés unos consejos bárbaros para ver el otro Sabés que yo antes de abrir línea 47756688 Yo tengo un segundo opinión de algo que nos está quejando como grupo Y lo voy a decir hoy porque es feriado y sé que mis amigas no me están escuchando Me escuchan nunca mis amigas en realidad, así que en realidad no pasa nada Nos juntamos a comer Tus amigas y vos Sí, estos son meses de muchos cumpleaños, ¿sí? Junio, julio es tremendo Uno tras otro ¿Y qué pasa? Claro, primero tenemos todo lo que es el tema regalo Claro ¿Cuántas son? Once Quisimos hacer la técnica de que cada una se encargue de un regalo al año Cosa de no tener que, las tres que se encargan de los regalos siempre Tenga que juntar y hacer la vaquita Como, bueno, que cada una tenga un problema al año y ya Bueno, no funciona esa técnica, no está funcionando Pero más allá de eso, nos juntamos a comer Y hay una amiga que no es muy fan de poner guitarra O sea, le gusta venir a comer, no le gusta la parte de la división Claro Y el otro día pasó una situación que nadie quiso decir Pero porque para mí hay que hablarla porque no nos podemos hacer las boludas Porque después hace ruido, ¿viste? Eso internamente Claro Que es la siguiente Comimos Sí Pizza ¿No? Buenísimo Y dieron pizza Pedimos pizza Sí, pidieron Pidimos pizza Y después dijimos, che, también pegamos helado Dale, pedimos helado Después cuando hacés la división, sos once, comiste ¿Qué comiste? ¿Un vasito y medio? Ponele, no sé Bueno, no digo, cada uno tiene su situación económica Pero en el grueso, la división de dos kilos de helado son 300 pesos por cabeza Claro Si te podés pensar, 300 pesos hoy no son nada 300 pesos Y esta persona, no voy a dar el nombre para cuidar su identidad Ay, Dios mío, pero se llama No Dijo, yo no voy a comer helado Sí Pero metió cuatro cucharadas Dijo, no voy a comer helado, con lo cual la habilitaba a no pagar Exactamente Ajá Metió cuatro buenas cucharadas Sí Y dijo, yo no comí helado A mí no me cuenten para el helado No, no Lo cual, ya es un despelotón, nos despelotó la cuenta por completo Porque de golpe hay que dividir entre, bueno, el helado Cuando íbamos a sumar cuánto se gastó en total y dividirlo por todas y ya Además le incómodo decirle, pero metiste la cuchara cuatro veces Pero cuatro Entonces, nos miramos y una de mis amigas se esbozó como Yo te vi cucharear Ah Y ella dijo, güey, fue cuatro cucharadas Pero no, no, no comí, no comí Sí comiste Cuatro cucharadas Es el problema con la gente miserable Te hace empezar a ser miserable a vos Claro Porque yo no quiero contarme cuatro cucharadas Porque vos en otra situación No te importa que otra persona haya cucharado Pero acá sí le contás Estás comiendo a tu helado No lo disfrutás porque estás mirando la cucharada ajena ¿Me entendés? Y cada cucharada es un dolor en el alma Es una puñalada Una estocada en el pecho Entonces, como yo no me quería Porque de golpe me di cuenta que estábamos siendo nosotras miserables Claro Una no quiere meterle cizaña Pero es como Claro Sí comiste Sí comiste Y te las conté Es un tema que se habló en el grupo Y yo Para ahí, ¿qué pasó? Nada No puse y listo Y quedó en el chiste Porque ella dijo Nah, me pegué cuatro cucharadas No, no comí Y nos quedamos como Sí comiste Sí comiste Y te las conté Dejame que te cuenten en la división Claro 300 pesos Así que nada Quería en realidad saber cuál era su opinión al respecto Digo, esto se habla, ¿qué se hace? ¿Lo dejamos pasar? ¿No le invitamos más? No, invitarle a la mano es muchísimo Ok, ¿qué pasa? Al comprarme el helado le decimos Escúchame, ¿vas a comer? O sea, te contamos en la división Porque si no lo escucharías Una cucharada se cuenta Pero yo no me quiero poner la gorra con el helado Para mí hay que hablarlo Sí o sí Sí, y quizás como hablarlo seriamente Digo, lo que yo te... Yo vuelvo para atrás cuando hablé de los pochocles Por la mañana En mi balde de pochocles No meté la mano Y te lo explico directamente Prefiero comprarte un balde Entonces, listo Vamos a comer helado ¿Vos querés? No ¿Te asegura? Porque no cucharías, ¿eh? Ahí está, claro Y después en joda Cada vez que cucharás Saca la mano de ahí Y no, que no cucharé Me gusta, me gusta Yo coincido, ¿eh? Oye, eso para mí se termina en pelea, ¿eh? No, porque se lo decís de buena manera, digamos, también Pero se lo advertís antes de que arranque Obvio Si, vamos a pedir esto Todos van a comer helado Porque después no cucharea El que dice que no No cucharea Una cucharada Se pone dinero Yo hago eso Con mi pareja hago eso Como tal cosa ¿Vos querés? No, pero estás Mirá que después No, ¿eh? Y después tenés la que decís Bueno, voy a poner guita ¿Sabés qué? Voy a cucharar un montón Entonces Me voy a medio potes Me voy a comer todo Todo Bien Ay, gracias Me hicieron muy bien Y si no, ¿qué? Comprala vos con tu aplicación El tema es que se lo tenemos Y te damos la plata Yo no quiero que se sienta atacada Y tampoco quiero tener que poner la cara yo Ni que ponga la cara una Y que después tenga conflicto con esa persona No, bueno, pero si todo Diciese En son de amigas Y todo eso Se puede decir de esta buena manera Escuchame La otra vez cucharaste Y no pusiste Ahora, ¿vas a creer o no? Ninguna Amplialo A todas ¿Cuál es el consenso De esas 10 amigas restantes? No, no Hubo caras Hubo caras Fue como Pero eso Yo no comí Amiguita un grupo de Whatsapp aparte Eso te iba a preguntar No había grupo de Whatsapp Para hacer la mierda Para hacer la mierda Otra vez hizo esto Al contrario Yo te diría que siga así Porque disfrutaste De una amiga miserable En el grupo A quien direccionar todo el odio Dejala que siga así Todas tus frustraciones Entonces ahí armen un grupo aparte Sin ella Y matenla ahí Es un poco saludable Esto Siempre es lindo tener a alguien Que te haga la vida Muy pragmático 4-7-7-5-6-6-8-8 Parece que hay gente De Segunda Opinión Hola, buen día ¿Quién habla? Hola, buen día Chicos, ¿cómo están? Bien ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te llamás? Me llamo Margarita Ay, mamá Desde Uruguay Y le saludo, eh Margarita La cantidad de uruguayos Uruguayas que nos escuchan Yo estoy impactada, eh Mirá vos La verdad Está de más, realmente De más De más Es que está muy bueno Ah, sí Está de más Sí ¿Cuántos años tenés, Margarita? 38 Qué bárbaro ¿Y cómo llegaste a este programa? Ah, yo creo que fue Yo armo mucho De las cuestiones Del psicoanálisis y tal Y creo que fue por Rolón 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 es un hit Hay que decirlo No, ya me acordé Fue por Cassiari Por Cassiari Cassiari es un hit Es otro hit Hay que decirlo Sí Un golazo Y me quedé pegada Me quedé pegada para siempre A perros de la calle Fue eléctrica Viste que me quedaste pegada Sí Una vez mi hermano se quedó pegado ¿Y le pegaste una patada? No, fue Una patada No hay que tocarlo Hay que pegarle una patada Porque nosotros teníamos Escuchamos Margarita Teníamos una escalera caracol Sí Y había unos tres foquitos Y había uno que no tenía lamparita Y mi hermano era chiquito Y fue y metió el dedo Y golpeé mi mamá Lo ve y el chabón estaba bailando Tipo un tema O sea, eso más lo del termotanque Contaste a la mañana con tu papá Con las zapatillas Ustedes tenés mucho problema Con la electricidad vos Que viene de familia Hay algo que Vio que decodificara ¿Qué características tiene Tu hermano hoy, ahora? Después de haber pasado Por esa experiencia Ah Y le quedó el pelo medio Como Amanda Miguel Nadie sabe Ahora es el flash Es un chabón muy magnético Tomó muy la permanente Y muy el pelo tomado Y después nada Mi mamá lo sacó de ahí No me acuerdo cómo lo sacó Una patada Una patada No te quedás pegado vos también Se arma una cosa medio breakdance Toda la familia ¿No viste un capítulo Del Chavo del Ocho? Que están todos agarrados de la mano Por eso te digo Hay que pegar un patadón Altamente cancelable El Chavo del Ocho Me da mucha lástima Todas esas cosas Porque me dio tanta felicidad de niña Pero no importa eso Margarita Lo que estamos hablando Es otra cosa Y sos psicóloga ¿Qué dijiste? No ¿Terapeuta? ¿Qué haces? No, no es nada ¿Qué haces? ¿Qué haces Margarita de tu vida? Soy psicóloga Psicóloga, algo era analista Dije psicóloga Sí, sí, sí Que estudió psicoanálisis Mirá Escuchame ¿Con quién vivís? Vivo con mi hija Ajá ¿Tu hija se llama? Se llama Agos Agos ¿Adolescente? Sí, adolescente Mirá vos 17 Con todos los temas de la adolescencia 13 13 Lo que falta Es como empieza antes la adolescencia ahora, ¿no? Los problemas de los que antes tenías 17, 18 años Que empiezan a los 12, 13 No problemas, las cosas Las situaciones Sí, es como que hay un poco de aceleración de algunas cuestiones Pero los dramas son los mismos Y sí Y sí Las presentaciones son diferentes Pero los dramas son básicamente los mismos Tal cual Siempre, sí Ahora vienen otros formatos En formato story Ahora los problemas, ¿viste? Con otras plataformas Claro Margarita, yo te tengo que preguntar Porque imagínate que trabajando en este programa Con mis compañeros Siempre, bueno, hoy ahora está Ari Hergot Que te lo presento Margarita Hola Margarita, ¿cómo estás? ¿Qué tal Ari? ¿Cómo estás? Interesante Me quedé flasheando con el streaming ¿Viste? Ah, mira Es un mundo nuevo Le pegó, le pegó Está Diego Ramos ¿Cómo te va? ¿Bien? Sí, impresionante Shackeada después de ver la cena de Notaria Reyes Ah, me parece muy bien Impactada Yo te tengo que preguntar, Margarita Ya que me mencionas Ya que me mencionas a tu hija Y que vivís con ella Por el... Por el... 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 La persona que puso la semillita El... 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 ¿Quién trajo de París a esa criatura? El... El... Ah, bueno, estamos separados Ah Sí, hace como 7, 8 años Ah, está bien ¿Se llevan bien? He's alive Sí, nos llevamos re bien Después de mucho tiempo así de... Bueno, de construir esta nueva forma de relacionarnos Nos llevamos re bien ¿Cómo es, Margarita? Porque uno generalmente cuando se separa va al psicólogo O a la psicóloga Y cuando una psicóloga se separa ¿A quién va? ¿Cómo es? Buena pregunta ¿Vos tenés... Vos tenés la cancha para saber vos Cómo manejar esa separación? ¿O necesitás ayuda? Muy buena pregunta Y bueno, viste que no Porque mismo Freud intentó analizarse Allá y entonces Desde 1907, 10 No pudo Ajá Fue algo muy difícil Realmente, bueno Eso es lo importante Tener la mirada del otro ¿No? Que puede ver Con otra distancia Con la suficientemente distancia Lo que realmente nos está molestando Perfecto ¿Y por qué nos llamás? Porque el veré de acá No era la separación En sí Si no, bueno Otras cuestiones Que es lo que no nos dejaba ver Claro Margarita querida ¿Por qué nos llamaste en esta segunda opinión? Ay chicos Estoy sumamente indignada Tanto que no lo he podido llevar a mi análisis ¿Qué pasó? Y la historieta esta Es tan compleja Que mis amigas y yo Nos miramos así como ¿Qué? A ver Te escuchamos Bueno, mira Empecé a salir con una persona Que hacía pocos meses Se había separado Con lo cual se fue de su casa Ajá Y se fue Empezó su casa de cero Sí En un momento Ya llevamos unos meses De relación Además de una persona Que la conozco mucho Me dice Pa, me quiero comprar una cocina Este Pero tal No puedo Y pensaba sacarle una tarjeta de crédito Y esa tarjeta de crédito No tengo Digo, bueno Yo te presto la mía No Margarita El primer error Ya lo sé Pero me parece que si estás en una ¿Estás conseguiendo algo? Obvio Yo lo mismo Te la tiras así Como pidiéndote la tarjeta Y bueno Que veas que no Es como que No creo nada en nuestra relación ¿O no? Y obvio Pero además hace cuánto Que estabas con esa persona Y un año Pero teníamos una historia De muchos años Y sí ¿Le das la tarjeta? De muchos años Que se conocían Nos conocíamos Y lo habíamos tenido En la adolescencia Un jodiasgo ahí ¿Qué se llama? ¿Le das la tarjeta A una persona que Bueno, yo ya al año Yo ya al año directamente Como soy yo Al año directamente No es que le doy la tarjeta Para mí la tarjeta Es de los dos ¡Cállate! Yo soy noviembre ¿Qué querés? No tanto Bueno, ¿qué sé yo? ¿Qué pasó, Margarita? Bueno El sabón Y va a decir Como dice tú El sabón Le doy la tarjeta Y sacan 12 pagos En el momento Que pone 12 cuotas Yo dije Esto termina mal Lo pasaba Porque Yo ya sé Lo que te pasó En 12 cuotas Viste El vínculo En 12 cuotas Obvio Era un montón Yo qué sé Si iba a durar un año O sea, era un montón ¿Hace cuánto fue este pago? Esta transacción Se hizo en diciembre O sea, van 6 cuotas ¿Eh? Van 6 cuotas Sí De las que solo Se han pagado Una No Pero, espera Se pagó Una sola cuota Porque Caducó También La relación O sigue la relación Pero él no te paga Las cuotas No, no La relación caducó Y con él Con él La intención de pago No, no Está muy mal Claro, más que incomodidad Que le tenés que llamar Y decirle Escúchame ¿Me das la cuota? Pero, escuchame Necesito saber esto ¿Sacó su cocina? Claro ¿Y al cuánto tiempo Se terminó el vínculo? Al mes Al mes Lo que dura la cuota Al mes y medio Por ahí Sí, antes de la segunda cuota Nuestro amor No resistió la hora 12 No, no No, pará ¿Y ahora? No, no, no ¿Y ahora no sabés Si llamarlo o no? Entonces En el momento Que estábamos terminando Digo, bueno Pongo así sutilmente Lo dejo al pasar El tema de la cocina Te giro mi número de tarjeta Para que me lo deposite Y el tipo Nada 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 Pasé Hablé con él Como que en otro tono Más indicante Che Me lo va a pagar la cocina ¿Qué onda, no? Entonces Él me responde Como desde un tono No te voy a A cagar Que se yo ¿Viste? Ofendido Yo no me llamo a la cocina Te dice, claro Ahí va O sea Fue una onda así Como que me dijo Que yo era miserable No te digo Al conseguido Al tercer mensaje Le digo Bueno Voy a ponerme En posición De pobrecita De víctima A ver Porque en definitiva Lo que yo quiero Es que me pague la cocina Claro ¿No? Sí Entonces le digo Bueno ¿Sabes que se me rompió mi cocina? Estoy por comprarme una Y quizás tú no me la puedas pagar Y yo te entiendo Pero Este Dame la cocina Capaz que quieres que me traiga la tuya Claro ¿No? Te puse en esa posición Que se yo Entonces agarra y me contesta el toque Y me dice Pasame tu número de tarjeta de nuevo Que me lo olvidé Te voy a ir pagando de a cuotas O sea De a cuotas todavía Seguimos con cuotas Claro Este Y te lo deposito Que te aviso A los dos minutos Me dice Y si se te rompió la cocina Te invito a cenar Raro No Está mezclando todo Está mezclando todo ¿Y qué le dijiste? No le contesté más ¿Qué le voy a contestar? Una amiga me dijo Dile que sí Dile que sí Anda a cenar Y te vienes con la cocina A bajo mi brazo Bueno Acá ¿Cuál es la segunda opinión acá? ¿No sabés ir a cenar? ¿No sabés cómo reclamarle a la cocina? ¿Qué es lo que querés vos? No Quiero No quiero cenar con él Quiero que me pague la cocina ¿Cómo puedo hacer Para ¿Cómo lo encaro? Para decirme Loco Págame la cocina Bueno Yo tengo una duda Pará Porque tengo una duda Si querés Que por ahí ustedes saben ¿Qué pasa si vos Pones el stop debit? Listo Pum La deuda es tuya Cagaste igual Ya está Ya está Ya está Cagaste Eso es vos Porque ahora es el banco Que le va pagando la tarjeta ¿Me entiendes? Ya está Eso ya está pagado Claro Eso tiene la cocina Yo ya estoy pagando con mis saldos Ya listo Oh Acá por Tolvac me dicen Es fatal Acá por Tolvac me dicen Soltá Que sería lo más Coherente Yo voy a opinar Y lo más claro Mi opinión es la siguiente Aceptále esa escena Andá Porque por mensaje Es muy complicado Plantearle esto Pero una vez que estás Dentro de la casa Listo Lo cagaste Entonces para mí Esto merece una charla Frente a frente Para que Porque ya hay cuotas atrasadas ¿Entendés? A vos te complica la existencia Eso Entonces la cocina Es la que ya se compró Ya está toda usada Ya está toda cocinada Todo Seis meses No se usó tanto Seis meses Pará ¿Cuánto podés cocinar en seis meses? Vos cocinás un montón Tío Yo cociné un montón Porque te la mantengo impecable Bueno Está pagando su libertad Dice No, para mí Anda a aceptarle esa escena Y encaralo ahí Frente a frente Para que te pague esas cuotas Perdón, pará Me subo a Eve Para mí No vayas Pará Estás resarpado Pero no vayas sola Para mí tenés que ir con un testigo Una amiga Estamos aconsejando pésimo Lo que estamos aconsejando Para mí No vayas a la escena Porque vas a salir perdiendo Vas a perder vos Te van a embarullar Te van a hacer cualquier cosa Porque evidentemente Te está tratando de seducir Y si no te anda a la cocina Vení Para mí Mensaje lapidario Ultimátum Mira, te mandé varios mensajes Probé de distintas maneras Evidentemente No querés pagarme esto Yo necesito la plata Confía en vos En ese momento Así que por favor Este es el último mensaje Que te voy a dar Porque me estás poniendo En una situación sumamente incómoda Y si no Vos sabrás qué hacer Y si no la das por perdida Y chau Pero para mí Ni hacerte la buena Ni hacerte la mala Ni hacerte nada Así como lo explicás Mensaje, punto Lo que corresponde Sí, opino que la opinión de Diego Es la mejor de las opiniones Así que yo Mi opinión es que tomes la opinión de Diego Sí Y mi opinión es gracias Que invitaron a Diego Es una cuestión Capaz estoy exagerando Pero quiero que lo vean No es una cuestión económica No, claro que no Es una cuestión de Es ética O sea Pero obvio Hay un actuo de buena fe Tú no puedes responder de esa forma Y bueno Pero algunas veces La gente no tiene la misma ética ¿Qué me genera situación? Algunas veces la gente No tiene la misma ética En la misma escala de valores Que vos O lo que fuera Ya te demostró Margarita Y ya le diste mil oportunidades Ya está No vayas por ningún camino adyacente Andá directo al grano Escrito Que suena más contundente todavía Y si no te contesta O lo que te conteste ¿Sabés? Digo, la única opción que tenés Que te conteste Es que te doy la plata por mes Y si no, ya está ¿Querés saber cómo es una persona? Dejale que te saque una cocina En 12 cuotas con tu tarjeta O ponelo delante una piñata Son dos formas de ver ¿Cómo es esa persona? Es verdad Yo este fin de semana Comprobé cómo eran Mis amigas En base a la piñata En base a la piñata Tremendo No te quedó un caramelo No, no sabés Lo que dice de la gente Cómo reacciona Adelante de eso Pero sí No, tenés razón Para mí no tenés que ir a eso Me acabo de bajar No, basta Qué cena Nos evita la contradicción Te va a sacar un televiso Te va a sacar otro electrodoméstico ¿Sabés qué? Te vas a ir con una licuadora menos No No Amiga, espero que te haya servido Gracias Margarita por llamar Chicos, gracias Gracias, un abrazo enorme Gracias Igualmente Abrazo enorme Dos y cuarto En un rato Ya está acá esperando Me parece que es un gran día Para hacer unas Unas temitas en vivo Unos karaoke Claro que el lunes de feriado Está Feli Colina Así que Nada, amiga de la casa Yo la quiero muchísimo Y me encanta mucho Que esté acá con nosotros Vamos a escuchar un poco de música Dante Trueno Esto es Sudaka Este lunes de feriado Están perros Buen día Tengo tanto amor Que nunca me muero Estilo bandolero Y no le tengo miedo Tengo tanto amor Que nunca me muero Me siento refanquero Estoy blindado Perro Soldado Si dispara Que sea corazón La sangre en la tierra Es revolución Soldado Si dispara Que sea